qué onda raza como están aquí con otro nuevo vídeo vaya en esta ocasión no es algo que diga guau que chingón video va a ser no el detalle está en que se está nevando horrible y pues los voy a dejar con un audio de un monólogo argentino guayas se me hizo muy gracioso y pero pues con unas tomas de aquí de donde yo vivo y pues bueno mientras les voy a platicar tantito antes de montar voy saliendo de la casa wow wow o sea miren eso ya la nevada de anoche estuvo horrible no es mamada verdad o sea aquí ya le pasaron la ya le pasaron la la barredora la máquina para la nieve es una tormenta de la gente casi no está trabajando pueden ver al señor ahí de fondo está una maquinita para la nieve no hoy es esta cabrón esta es calle principal es por eso qué qué pues un poquito más limpio pero la verdad está muy cabrón para el trabajo y como les digo o sea yo ese monólogo ya tiene rato que lo he escuchado años pero está muy divertido y se me hace muy gracioso porque la verdad así es la vida de muchos la nieve es muy bonita muy padre está chingón está chingón pero miren o sea esto ya es sal con nieve entonces se pone como si fuera lo lo y pues nada gente los bajaron tres tomas aquí con el audio del monólogo el diario íntimo de mi primo nacido en santa fe que vive en toronto y dice así 12 de agosto hoy me mudé por fin a mi nueva casa en toronto qué paz que hay aquí qué bella campiña estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve qué bueno haber dejado atrás el calor la humedad y los mosquitos esto sí que es vida 14 de octubre esto es lo más lindo que he visto en mi vida los colores de las hojas pasear por los bosques esta mañana vi un ciervo que animal tan lindo luce sus cuernos como una corona es sin duda el rey del bosque canadá es el paraíso pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es santa fe 2 de diciembre anoche nevó qué alegría me desperté todo estaba cubierto de nieve parecía una tarjeta postal salía a paliar la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos qué lindo es vivir aquí la moto niveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve qué feliz que soy 22 de diciembre volvió a nevar anoche cuando terminé de apalear pasó de nuevo la moto niveladora y otra vez frente al frente de casa lleno toda de nieve sucia estoy un poco cansado de apalear nieve hoy llamé a mi primo a santa fe y se iba con la familia al balneario de guadalupe 25 de diciembre feliz navidad aquí no para de caer esa mierda blanca tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala creo que el cornudo de la moto niveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez me cago en la moto niveladora y en el trolo que la maneja 31 de diciembre el boludo del noticiero se volvió a equivocar en lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros aquí no hay como festejar el año nuevo nadie puede salir de su casa por la puta nieve estoy cansado y me siento muy solo volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta seguramente después basar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz 20 de febrero hoy pude salir para ir al supermercado por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol me cago en ese puto animal el arreglo del auto me va a salir una luca y media estoy convencido que dios hizo a los siervos para cagarlo a uno los cazadores tendrían que haberlos matados a todos 2 de marzo ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba después el hijo de puta de la moto niveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo quiero vender la casa para poder irme a la mierda 23 de abril ya me sacaron el yeso llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda me cago en el auto de la nieve el mecánico y toda la población de toronto 15 de mayo hoy por fin le vendí la casa un canadiense cornudo la verdad quién se le ocurre venir a unir a esta mierda fría y solitaria mañana vuelvo para santa fe no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad el calor y los mosquitos ni bien llegue me voy a comer un asado a sauce viejo y después lógicamente al fulbito en lo de mi primo eso sí que es vida bueno gente espero les haya gustado el vídeo y pues les digo quería compartir con ustedes el monólogo del argentino boche comparten el vídeo compartí y compartí por favor no se crean allá lo quería sacar ya lo tenía aquí en bueno en fin pues nada gente es proceso el vídeo comparten suscríbanse de que dejen su like no se comenten lo que quieran si quieren son libres en fin pues nada se viene un vídeo no hubo unos días más así que nos vemos en un próximo vídeo